Tenemos acá en el estudio a Manuel Rubensino, quien es la oposición dentro del Cabildo de Mexicali, junto con regidores y regidoras del Partido de Acción Nacional. Este, Rude, ¿cómo estás? Jorge, bien, bien, aquí andamos. Te ves muy brilloso, Rude. Sí, ando. Ahorita vamos a ver si podemos aclarar esa situación. ¿Qué seno? Estás brillante. No, muy luz, no. Aquí en el embaxe. Brillando, como siempre. Aquí en Camerino. Mucho. Hernando, como siempre. Oye, Rude, pues bueno, escuchábamos el planteamiento que dabas en Cabildo, como parte de oposición, les dieron cuatro minutos con cincuenta y nueve segundos para poder establecer sus planteamientos en esta sesión solemne que se dio un día antes del informe, pero platícanos un poco, ¿cuáles son los puntos que dio Acción Nacional o que vio en este año de gobierno de Norma Bustamante? Sí, mira, nosotros evidentemente sabíamos que lo que van a presumir es el no endeudamiento, ¿no? Como si fuera un logro, yo creo que no es ningún logro, es parte de una obligación el tener unas finanzas o trabajar con lo que tienes, ¿no? Entonces yo creo que sí, está bien, no te endeudaste, pero evidentemente se ve en la falta de servicios públicos, se ve en la falta de bacheo público y se ve definitivamente en la falta de equipamiento de segura pública y eso es lo que hemos dicho. O sea, si presumes que tienes finanzas sanas, pero obviamente se ve que falta atender necesidades, centros de desarrollo humano abandonados, oficinas gubernamentales sin mantenimiento, estaciones de policía, etc. Y nosotros hacemos ese contraste, ¿no? Hablan de reducción de números en materia de seguridad, pero el robo a comercio incrementó un 13%, son más violentos que otros años, a diferencia de otros años. Entonces plantean el gran logro de reducir homicidios como si fuera la obligación 100% de la policía municipal, yo nunca antes había visto que una policía municipal fuera el encargado de la disminución de homicidios, ¿no? Creo que eso es una estrategia que debería ser de mancuerna con la fuerza estatal, con la Guardia Nacional y creo que lo quieren adjudicar como un logro único, pero por otro lado, pues nunca había un narcofosas aquí en Mexicali, ¿no? O sea, donde se encontraron más de 20 cuerpos y se me hace incongruente que con esa frialdad tú saltas a engañar a la gente y decirle, se redujeron los homicidios. Entonces, pues sí, pero vemos narcofosas en el Valle de Mexicali, ¿no? Vemos cuerpos tirados todos los días, como que tu discurso no va con la realidad. Y eso no se ha contabilizado. Así es, y jugar con la estadística, ¿no? Han dicho, ¿sabes qué? Hay cuerpos que no los contamos porque no sabemos si son de Sonora, ¿no? Y los aventaron aquí en La Baja, o si cuerpos que aparecen en Sonora, pues son cuerpos de La Baja. Y ahí existe esa discrepancia entre la Fiscalía y yo creo que jugar con la cifra negra y aparte jugar son vidas humanas. Pues yo creo con qué frialdad presentan un número cuando estamos hablando de personas que no están reconocidas, cuando le reclama una madre buscadora a la propia alcaldesa de Mexicali hace unos días que no la ha atendido. O sea, esa parte del discurso se me hace muy grave, ¿no? Y todavía el director de Seguridad Pública, pues, se, ¿cómo se llama? Se adorna, ¿no? Se pavonea diciendo, redujimos el homicidio y a mí no me interesa lo que digan los partidos de oposición. A mí me interesan los ciudadanos. Hay que recordarle que 86 mil personas votaron por el Partido Acción Nacional para que fuera candidato a la alcaldía. No nos alcanzó, pero representamos 86 mil mexicanenses que piensan como nosotros. Nosotros también somos ciudadanos y evidentemente nos preocupa lo que pasa en la ciudad. ¿En el sentido de la seguridad ven que es el punto más crítico o hay otras áreas de gobierno que ustedes ven que en este año de norma justamente el segundo tambaleó? Fíjate, yo creo que el tema de la seguridad, por una parte, y definitivamente el abandono que está el Valle Mexicali. Creo que a los delegados les ha quedado muy grande el puesto de ser delegados. Han tomado delegaciones, no es la primera. Ya han sido más o menos tres delegaciones que se toman por parte de los ciudadanos, quejas de los propios ciudadanos. Y pareciera que no va, no va la alcaldesa al Valle. Yo veo que va una vez cada tres, cuatro meses a hacer alguna gira, pero debería ser permanente. No vemos informe de los delegados, no vemos trabajo de las delegaciones, vemos el Valle abandonado. Y yo creo que son parte de las grandes áreas y obviamente la más grande de todas en operación, que es la falta de bacheo. A la gente estamos hartos del bacheo, estamos hartos de caer en estas calles, que si bien dicen, ¿no? Y sabes que tenemos una Jet Patcher, ¿no? Y pareciera que acomodaron todo para el discurso de la reelección, porque ya lo cantó. Entonces dicen, ¿sabes qué? Adquirimos Jet Patcher. Sí, hace tres semanas. Tuviste dos años para haber adquirido unas máquinas que te hicieran sacar un programa de bacheo. Ahora, lo que no dicen es que el único recurso que se ha invertido en bacheo en Mexicali es de los autochocolates. O sea, le cayó como anillo el dedo los cientos y feria de millones de pesos que llegaron de autochocolates. Son cerca de doscientos millones. Porque ya no uso esos doscientos millones, doscientos ochenta y tantos, creo que llevan. Ya no uso esos doscientos ochenta y tantos millones de pesos y los destino a otra cosa. Sí. Entonces... No, al Liste Cali. Exacto. A la deuda del Liste Cali, a la deuda del SAT, al pago de bomberos, al pago de trigueros. O sea, a otra serie de prioridades que no digo que no hay que atender. Nosotros hemos apoyado. Oye, pues si ya vas a tomar la decisión como gobierno de atenderlo, pues nos sumamos a que le hagamos justicia o que saquemos los pagos de los bomberos. Sin embargo, yo les he dicho, hay otras prioridades. Si a mí el gobierno me dijera, fíjate, güey, que no le vamos a pagar a los bomberos o no vamos a entrar en el tema de los trigueros porque vamos a contratar más policías, porque vamos a comprar patrullas que ya sean propias, pues yo dijera, o adelante, ni modo. Nos jugamos el riesgo, vamos en una medida que a lo mejor no es tan popular con la ciudadanía, pero vamos a atender un tema de gobierno. Rudo, uno de los puntos importantes del discurso de la alcaldesa era la reducción de la incidencia delictiva al grado de que salimos de los 50 municipios más inseguros. Y comentame un poco sobre esto, tu parecer, tú lo consideras de esta manera. Y pues bueno, el tema del manejo de recursos como tal propiamente, del gasto, ¿qué lectura le puedes dar? Porque también se habló, no hablaron para nada en el discurso de lo que se hizo, pero sí hay un informe y sí hay cosas que no se mencionaron dentro del discurso propio. Aquí está el documento que nos dieron, nada más para que lo vean, yo que la gente lo mire, son 20 páginas, por ejemplo, que les tiraron la segura pública, pero pues la mitad es una foto, y así están todas, no crean que nomás es esta. Pero está bonito, ¿no? Sí, el libro de primaria. Van en la alianza. Y aquí quedó claro. Sí, entonces... Ni los libros de texto. Ni los libros de texto son tan coloridos. Sí, están mejores, están mejores. Entonces, lo estamos revisando, Villa, pero definitivamente, o sea, tienes razón, pues hay temas en donde dicen, sacamos a Mexicali en las 50 ciudades más inseguras, pues que vean el INEGI, que vean todas las encuestas de seguridad nacional, urbana, que hay donde siguen situando a Mexicali en las 50 ciudades. Entonces, estábamos en el 27, ¿no? Yo creo que sería un milagro que en tres semanas nos hayan subido... A 51. No, 18 escaños, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, digo, hay que ser serios, pues, y yo creo que a la gente hay que hablarle con la verdad. Yo creo que la gente lo peor que puede decirle es, estamos seguros, vivimos en paz, no pasa nada afuera. Yo creo que eso es muy responsable de un gobierno. Un gobierno tiene que tener la responsabilidad de decir, así estamos y estamos trabajando. Sobre todo el diagnóstico, ¿no? Entonces, estamos partiendo de un mal diagnóstico. Correcto. No, es como si el doctor te dice, oye, me duele el brazo. No, pues, tío. No tiene nada. Estás bien, estás bien. Estás bien. Lo que me duele es el brazo. Siento un tumido al brazo izquierdo. Bueno, te vamos a cortar. Te vamos a cortar el pie. Sí. Entonces... Eso fue fuerza del Ips. Yo veo ahí que si está mal diagnosticado, pues, imagínate cómo estará la estrategia para afrontar los temas de seguridad, ¿no? Y les decía ahorita de broma, ¿no? Pero jugar con las cifras de adquirimos dos mil uniformes cuando hoy por hoy ningún policía tiene un uniforme en sus manos, no tienen furritura nueva, no tienen chamarras nuevas, no tienen botas nuevas. Pues, yo creo que también juegas a decir que hiciste a futuro lo que va a pasar, no más por informar. Porque se compraron, pero no les han llegado. No, pues, lo licitaron y alguien le ganó una licitación. Yo creo que está en el proceso de que les entreguen. Pero, pues, oye, toma la foto entregándolo, aquí están los dos mil uniformes, aquí está el vía de nuestro policía modelo, ¿no? No les des idea. Policía de la información, el policía de la información. Ahí ya le puse la moda. Como el stripper, como el stripper. ¿Por qué sería? ¿Eres necesario, no? No, totalmente es necesario. Está bailando, entonces, pues, ya no. No se nos cuenta el sueño del vía. Sí, sí, sí. Totalón acá de acuerdo, de botón. No, esos de botones de los lados, ¿te acuerdas? De los que usan de los lados. Ah, de botón. Ah, de tenés. Con mi salón, Arturo y voy, dice. Oye, poniéndolo serio, más allá de los gustos del vía. Por ser policía. Disculposos, disculposos. Este, en el manejo del gasto decías, pues, la deuda pública, no endeudarte no significa el éxito de la administración. ¿En qué ven ustedes más o menos? Mira, vía, debo decir una cosa. Villa. ¿Cuánto? Digo, Jorge. Sí, nos pone, nos pone, ¿no? En la frente. Una muy mala imagen, ¿no? Ella arrepiesta. Arrepiesta un pantalón de cuero. Se va a echar carrillo, güey. Ya la gente se va a quitar la imagen. Se autopifió. Se autopifió. Oye, sí, ¿no? Oye, no. Jorge te decía, mira, por ejemplo, cuando cerramos el año, yo le preguntaba al tesorero, bueno, cuando arrancamos el año, ¿cómo cerramos el año? Entonces, hablamos con más o menos más de 800 millones de pesos en cuentas de gobierno. Y yo hay que decirle algo a la gente. Un gobierno no es el que más ahorra. Un gobierno es el que gasta eficiente. Un gobierno que tiene dinero al azar, que es un gobierno que gastó mal. No existen los ahorros en gobierno. Exacto. ¿Me explico? Entonces, no puedes decir, ah, tuve un ahorro de 800 millones de pesos, por eso tengo buen crédito, ¿no? Buen historial crediticio que salga a presumirlo como un logro del gobierno. Pues sí, lo tienes porque no gastaste. Ah, ok. Si viéramos en una ciudad donde no falta absolutamente nada, no hay baches, hay un excelente condiciones de las calles, hay luz en todas las colonias, hay pavimento en todas las colonias, hay recolección de basura permanente, hay unas buenas unidades de bomberos, buenas unidades de protección civil, buenas unidades de policía municipal, hay equipamiento en servicios públicos, tenemos todas nuestras casetas de policías con una tecnología de primer nivel, automóviles de policías en buenas condiciones. Pues está bien, no tengo que gastar, me explico. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Pues voy a hacer un teatro, voy a hacer un museo, voy a hacer, voy a gastar en otra cosa, porque definitivamente ya tengo todos los rubros excelentemente atendidos, voy a gastar esos ochocientos o mil millones de pesos en algo más. Pero entonces que el gobierno a principios de año me diga, no, pues no gasté, porque no quisieron gastarlo, porque están cuidando esta parte de la comunicación de decir, tengo un gran historial crediticio porque tengo saldos en bancos. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno del estado? Dice, oye, el ayuntamiento mexicano ahí tiene lana, quítale el lana ahí para los mexicanos, y entonces obviamente pues esto empieza a ver a Mexicali como la caja chica del gobierno estatal, del gobierno federal y de otros actores políticos que dicen, pues si hay recurso, pues vamos a pedirle que el ayuntamiento sea partícipe, como en el caso de los trigueros, ¿no? Entonces, yo cuestionaba esta parte de no contar nada más los números alegres, sino decir también por qué hemos llegado a esa realidad. Ya lo agarraron de Van Coppel, ¿no? También recordarse la administración de Lupita Mora, también le prestó a Jaime Bonilla Valdés, no supimos qué pasó con ese caso al final. Te dijeron que sí lo regresaron, pero. Ah, pero que se lo devolvieron, ¿no? Como que se lo lavaron nomás. No, ojo, nos iban a regresar las participaciones tales y fue cuando empezaron a retener el tema de este Cali, entonces dijeron, ah, mira, tengo una lana que te tengo que regresar, pero como me debes, híjole, pues me voy a cobrar. Ahí quedamos, a lo chino. Sí, o sea, entonces, yo creo que eso es lo que no es justo, ¿no? Oye, Rude, y al final, consideran ustedes que están repitiendo los mismos errores que en su momento cometió el PRI y el PAN en materia de la mala administración o de dejar temas prioritarios como servicios básicos, este, por un lado y priorizar a lo mejor lo que se vendrá en un año electoral como será 2024. Yo creo que, voy a empezar, fíjate, ayer precisamente me preguntaba un camarada, oye hermano, ¿qué no existía en una aplicación y qué no había una manera de reportar el alumbrado? Yo creo que son las cosas buenas que dejó Acción Nacional. No usaba, ¿no? Ir mirando la tecnología que tú pudieras reportar, había un tiempo de respuesta de 72 horas, si no me equivoco, para que se resolviera tu problemática, si no podrías volver a aplicar y como que el gobierno se enfocó en, vamos a buscar desde la tecnología la denuncia ciudadana y una respuesta de atención, pues, con un plazo más o menos prudente, ¿no? Y creo que, pues, eso se ha perdido, ¿no? Dime la gente dónde reporta un bache, dónde reporta un alumbrado, cada quien trae esfuerzos aislados, obra pública, dice, mándame un WhatsApp, por allá servicios públicos, trae otra estrategia. O sea, no se ve una estrategia de gobierno para eficienter el tema de servicios públicos. Evidentemente, pues, cuando hay esfuerzos aislados, pues, podrán hacer esfuerzos muy buenos en una parte, pero no se ve algo integral. Yo, lamentablemente, y se los pregunto, veo una ciudad sucia, veo camellones que tienen meses que no pasan a limpiarlos con basura, ni se diga las entradas de la ciudad. Creo que Acción Nacional cuidaba mucho esa imagen. Por ejemplo, Jaime, me tocó conocerlo. Jaime era los cambian letreros entrando a Mexicali por San Felipe. No, no, Jaime Díaz. Cambiar acá por la carretera del Valle de Mexicali, el aeropuerto, obviamente por la carretera Tijuana. O sea, buscar que te recibiera más amigablemente en la ciudad. Yo veo letreros abandonados y señalamiento. El letrero que está entrando de, que es el más representativo de Mexicali. Sí, cuando entras por Tijuana, bueno, cuando vas a llegar por Tijuana, todavía está una lona del pan. Está rota la mitad. Y cuando tú, ustedes vengan, este, yo me di cuenta que no son nada observadores, pero cuando baja la, la rumorosa y ya pasa su carne y todo eso, está un letrero. Bueno, sí, su carne, bueno, ya se matan también. Yo sé, yo sé. Sí, no, no, no. Quién anda al buriar. La mitad está, este, con una, creo que es de Jaime Díaz, eh, este, del pan, que dice, bienvenidos Mexicali, y la otra es el rótulo que pusieron desde hace, y yo creo que. Lo hicieron espectacular. Sí, cuando lo pusieron. Lo hicieron espectacular, sí, permiso. El de Ciudad Capital, que se rompió. Ah, está bien. No, pero a ese grado, ¿no? A ese grado, que ni siquiera eso pueden lograr cambiar. ¿Cómo no puedes poner una lona, siquiera hasta del informe de Norma Bustamante? Sí, pero así están algunos de las infraestructuras, ¿no? Sí, entonces, yo creo que, o sea, sigo, basta con ver la ciudad y creo que hay una gran área de oportunidad, y digo, también no podemos decir, no han hecho nada, pues claro que han hecho, por eso digo, pero yo veo esfuerzos aislados de querer ser, y ya que al criterio, ¿no?, o al arbitrio de cada director o de cada titular decir, bueno, pues yo le estoy echando ganas a mi área, o no, pero, bueno, lo mismo, ¿dónde está la cabeza del gobierno? O sea, no es, ah, mira, fíjate que, por ejemplo, Kiko Garza de Servicios Públicos anda bien pilas y el vato anda haciendo operativos, anda limpiando, ¿no? Ah, y el de Medio Ambiente también anda bien pilas, ajá, pero fíjate que el de, no sé, el de la Administración Urbana le está bajando, ¿no?, o a lo mejor el tema del de Visón, ¿no?, la directora de Visón, pues anda muy light. No ha perdido tres millones de pesos. Así es, es el oro de esta Administración, no ha perdido ningún peso. Perdí unos clips y unos más de gasolina, pero nada más. Oye, no, o sea, decir, este es un tema de gobierno, o sea, todos deberían estar jalando al mismo ritmo en una estrategia para lograr impactar. Yo, lamentablemente, lo que he revisado el informe así, no veo datos duros, o sea, no veo, logramos recuperar tantos espacios públicos, logramos rehabilitar tantas colonias en malas condiciones, logramos tantos, X cantidad de trabajo social con talleres en los centros de desarrollo humano, o sea, se olvidó todo ese esfuerzo que alguna vez se hizo por tener una vinculación en la comunidad. Se está focalizando todo en el tema del centro histórico. Yo entiendo que es como la insignia de Morena que dejó Marina al ser alcalde y como que es el emblema de ellos, pero obviamente fuera del centro histórico hay toda una ciudad que reclama también talleres de cultura, que reclama también temas de medio ambiente, temas comunitarios. Y que ni es todo el centro histórico, ¿no? No, no. No, no. No, no. Unas callecillas. Unas callecillas, pues ya es que es el alcalde de dos calles, ¿no? El Chen. El Chen. De ciertas. No, de dos calles y de las Fiestas del Sol ahora también, ¿eh? Ahí también se la pasa en las Fiestas del Sol. Está en todo. En la chinesca de las Fiestas del Sol. Redujo su... Lo vi el lunes ahí, al Chen. Es que es como... Dos calles y un pasillo. Y un pasillo. Es como cuando mandan a un representante de Baja California de la Ciudad de México. Es verídico. Ahí lo vi, al Chen. No entiendo por qué tenía que estar ahí. No forma parte de su delegación. Sí, ¿no? Para nada. Pero bueno. Vamos a... ¿Te quedas a la pifia o...? Sí. Y digo, nada más te cerraron en esto, Jorge Villa. Nosotros focalizamos nuestro discurso en un tema. Y es que se depositaron 31 compromisos de campaña ante el órgano electoral. Y nada más se han avanzado en 11. Hay 20 compromisos a dos años incumplidos. Entre los cuales está el tema de la seguridad pública. De rebujar recursos federales que no se han bajado en un solo peso. El tema del combate a la corrupción. Donde no vemos nada claro en el tema de BISO. No vemos nada claro en el tema del FEX. Entonces, por mencionar algunos temas, ¿no? Yo creo que ahí se basa esto. No es un invento de Acción Nacional. No es un invento de RUDE. Es un tema que está ahí ante un instituto electoral. Y que al final de cuentas, pues yo creo que eso debería enfocarse en el segundo informe de gobierno. Ya cumplí con todos mis compromisos de campaña, ¿no? Porque a eso fuiste a prometerle a los ciudadanos. Que hoy le quieras cambiar al ciudadano tus compromisos por otros resultados. Bueno, pues nomás coméntalo así. No he cumplido esto, pero fíjate, te la cambio la A por la B, ¿no? Y la gente juzgará si está bien o no. Es que le faltan tres años a Norma. Cuatro, hermano. Me voy a poner los mismos. Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad.